¿Qué significaba el símbolo del callado que llevaban los faraones? Aludía al portado por el dios Osiris, por tanto, simbolizaba la procedencia divina del faraón. En sí era el cetrojeca cargado de poder mágico, ya que la magia era una facultad divina y por ende de los monarcas, como su encarnación en la tierra. El faraón era en el antiguo Egipto el mago por excelencia, mientras que los magos del estado ejercían la magia en su nombre. Posiblemente este callado tenga sus orígenes en los utilizados por los pastores nómadas durante la prehistoria. No obstante, así como el pastor conduce a su rebaño, el faraón lo hacía con su pueblo. Icono que reproduce el cristianismo por medio del báculo pastoral que portan los obispos y el papa, guía de almas o el cetro característico de los reyes. Vara mágica que aparece en los cuentos y leyendas como elemento imprescindible de los magos, las brujas o las hadas.